Iniciamos con dos capacitaciones nuevas a través del Ministerio de Trabajo, que son Marketing Digital y Fotografía con celulares para emprendedores. Estos van a estar iniciando después del feriado largo de agosto, entre el 18 arrancaría Marketing Digital y el 19 Fotografía. Los horarios para que la gente que se quiera inscribir, te los comento, son el de Marketing Digital desde las 18 a 20 y 30 horas y Fotografía desde las 14 a 16 y 30 horas. Tienen un cursado más o menos de tres meses. Y la población que se puede inscribir es toda aquella mayores de 18 años. La inscripción la estamos manejando a través de un link, que se los pasamos, y si no, aquellos que no lo pueden hacer por medio de internet, se pueden acercar a la oficina de empleo, que nosotros estamos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y a estos dos nuevos cursos, a través del Ministerio de Trabajo, le sumamos uno más, que es Iniciación Apícola, que este va a ser presencial. Se va a estar iniciando también a partir del 27 de agosto. Los tres cursos son de manera presencial y la inscripción en la Apícola es únicamente a través de la oficina. La persona se tiene que acercar con su DNI, si le interesa, a la oficina de empleo, en el mismo horario que te comenté, de 7 a 13 horas, y se va a poder inscribir. No es necesario que tenga conocimiento en el rubro apícola, sino es para aquellos que se quieran iniciar, que quieran conocer el tema de las abejas, de cómo es el negocio para llevar adelante el tema de las colmenas, o la producción de miel, lo pueden hacer. Es una capacitación que va a tener una certificación del Ministerio de la Producción de Santa Fe, y marketing digital y fotografía, a través de una certificación avalada por el Ministerio de Trabajo de Nación. La verdad que desde la municipalidad estamos teniendo un gran abanico de ofertas de capacitaciones, cursos que son un poquito más largos, otros cursos que son más cortos, todos con salidas laborales. Como les digo, hay un gran abanico de ofertas de capacitaciones, de rubros de oficios y otros más teóricos, así que cualquier interesado que estén en retomar sus estudios de forma presencial y se quiera capacitar para algún empleo. La oficina de empleo está abierta, nosotros atendemos, como te digo, te vuelvo a recordar los horarios, tenemos una atención permanente, un número de teléfono al cual nos pueden llamar, que es 423 500, interno 34, y siempre desde la oficina trabajamos con mayores de 18. Y también abierto a las inquietudes del ciudadano que quiera realizar alguna capacitación específica, que nos puedan transmitir qué cursos les gustaría hacer que nosotros podamos editar de la municipalidad, así nosotros poder presentar la propuesta.